¡Eeeh! Ficharemos Principalmente un portero suplente Y si podemos, ficharemos a Opamecano Esa centraleste del Leipzig, que es bastante interesante Si no vendemos al Limani Pues no vamos a hacer nada más En este mercado de invierno Así que nada, partido contra el Hoffenheim, para empezar Contra el tercero, tercero contra el cuarto Un punto por encima del Hoffenheim Obligados a ganar, si queremos Superarlos en la tabla Y si queremos afianzarnos En ese top 3 Así que nada, vamos para el partido Vamos contra el Hoffenheim, como digo, fuera de casa Vamos con los titulares Y vamos a ver que ocurre Hoffenheim, que es un buen equipo Está tercero Si está tercero es por algo, no está ahí de gratis Vamos a intentar ganarles Y vamos a intentar pasarlos Importante no perder, Marcahuz Ha empatado Barbie Vale Estamos empate, estamos como al principio Se ha lesionado Drinkwater, cosa que no me hace gracia Y que veremos después de acabar el partido Vamos a poner el segundo gol, tío Ese gol que puede ser de Márez, por ejemplo O de Brandt O de quien sea, pero espero que sean nuestros Márez, Marca de Penalty Lo tenemos ahí 1-2 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 Y tercera posición No podíamos empezar mejor Vale Como estoy bien, estamos terceros Estamos terceros Dos puntos por encima de Hoffenheim Tres por encima de Fiorentina, CSK Y Olimpiakos Estamos terceros, pero Pero no estamos ahí fijos, ni mucho menos Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado Pero en Fika también lo tenemos Solo un punto por encima Estamos bien Estamos bien Hay que seguir ganando Fin de la sanción de este Gracias, Mister Venga, venga Seguimos, seguimos, seguimos Y seguimos luchando por victorias Por puntos Y por seguir subiendo Y... Y no sé, acabar Quién sabe, tío Todavía no está descartada la primera posición Todavía no está descartada ganar la liga Está a 9 puntos en Villarreal Vale, está lejos Está complicado Bastante complicado Pero la opción de ganar la liga Sigue estando ahí Y presente Es algo a tener en cuenta, sin duda Oferta de Uruguay Vale, a ver Teniendo a Uruguay Voy a rechazar el resto Eso lo primero Y lo segundo es que todavía no voy a aceptar a Uruguay Estamos en Enero Todavía hay tiempo de que llegue una selección Una selección del nivel de competir por el Mundial Uruguay, sinceramente, no aspira en el Mundial En fin Vale El equipo está bien Yo creo que el equipo está bien Tenemos partido con el Toronto El partido de Copa Nos lo han puesto ya O... No, ¿a qué esperan? Estarán esperando el partido de repetición Estarán esperando casi seguro el partido de repetición Eh... De los equipos que hayan empatado en esa ronda O no No lo sé, la verdad Vamos a... Nosotros vamos a seguir Y ya veremos cuando nos ponen el partido de Copa Partido contra Toronto En casa A Toronto, si no me equivoco Le ganamos ya en su estadio Y con los suplentes Si no me equivoco, eh Estoy tirando de memoria Y creo que no me equivoco Marca Márez El 1-0 Y como digo Si ganamos fuera de casa con suplentes En casa con los titulares No debería haber Ningún problema, Marca Jamie Barney El segundo gol Jamie Barney va a ser el 9 de esta temporada Y quién sabe si va a seguir también Falla Márez un penalti Cosa que no me gusta demasiado Pero... Mejor que falle este Y que marque los importantes, ¿no? Como fue el del partido anterior Marca Márez el tercero Y Márez está en un estado espectacular, eh Como he dicho antes Es el pichichi del equipo No sé si lo he llegado a decir o no Pero es el pichichi del equipo Y está... Está bastante arriba, eh Está bastante arriba 14 goles 14 goles a 4 de Samsona Que es ahora mismo el pichichi de... De la liga ¿Habéis visto? Si habéis estado rápidos Una cosa interesante la clasificación Y si no lo habéis visto Lo vamos a ver ahora Más... Vamos a pararnos más en eso, ¿no? Y es que sí Estamos segundos Estamos segundos El Benfica ha perdido Y nos colocamos en la segunda posición Claro que sí, joder Claro que sí El Hoffenheim también ha pinchado Y ya no está tan cerca Ahora tenemos al Benfica a 2 Y tenemos a 3 A Fiorentina y a Olimpiakos Bien Bien Ahora con una derrota Solo bajaríamos 3 puestos En caso de victorias Del resto de equipos, ¿no? Eso es bueno Eso es bueno Hay que seguir sumando Hay que seguir sumando, tío Es lo que decía antes Hay que seguir sumando Seguir sumando todo lo que podamos, tío Y veis que... Como hemos ido subiendo, tío Empezamos muy mal Y ahora mismo somos segundos, tío Hemos perdido 5 partidos Somos el segundo equipo Que menos ha perdido Solo por debajo de Villarreal Que es el líder Oye, yo creo que estamos Haciendo una temporada buena Quitando ese comienzo Y vuelvo a repetir Ese comienzo que fue bastante malo Estamos haciendo una buena temporada Estamos segundos Estamos segundos, tío En una liga bastante competitiva Con equipos como la Fiorentina Como el Benfica Como los Hoffen Que lo habéis visto por ahí también Ofecta por Musa Mira, oferta por Musa Paso Ofecta por Musa La podéis hacer si queréis Pero yo no voy a aceptarla Ni mucho menos Ni siquiera voy a aceptarla por Barri Porque Barri está rindiendo bien Es que Barri está marcando goles No veo necesidad de quitarlo No sé cuánto goles llevará Vale No lo sé ahora mismo Los números de Barri Pero seguramente Es el tercer máximo goleador Del equipo Por detrás es Marez y Y Brand En fin, ahí estáis viendo La tabla de goleadores Está Marez por ahí Antes he estado mirándolo Un poco más en profundidad Y estaba Brand por ahí también Y el que no sé es Es Barri, la verdad Barri no sé por dónde andará Bueno, por aquí El jugador es interesante Supamecano Lo tenemos aquí Que es un jugador Que como decía Podríamos fichar hoy Si vendemos al Limani Todo depende de dónde vendráis el Limani Y hablando de Slimani Tenemos oferta por el Limani Bien, bien Vale Era uno de los condicionantes Para hacer fichajes hoy Vale Ya lo he visto Que los equipos No van a dedicar a 40 millones Ni de coña Así que vamos a Rebajar nuestras pretensiones Ahí me dice que pida Hasta 40 millones No voy a pedir 40 millones Vale Vamos a empezar Pidiendo 37 Vale 37 de inicio Vale Yo creo que es una Es un buen comienzo ¿No? 29,800 Vale Vale 29,800 Y la cláusula esta Que evidentemente la vamos a quitar Porque es un tío con 29 años Este tío No me interesa esa cláusula ¿Vale? Vamos con 35 Vale, le bajo 2 millones Vale, joder Que no me Vale, me he liado ahí 35 Vale 35 Vale Me parece bien Me parece bien 35 millones Hemos visto que por 38 Ningún equipo Ningún equipo Bueno, de hecho el Arsenal Veis que rechazó con 43 El Chelsea rechazó con 38 Pedimos 35 al Liverpool Que además me conviene Llevarme bien con el Liverpool ¿No? El Liverpool Nos ha vendido a Sakov Nos ha vendido a Joe Gómez Y nos ha vendido a Grullich Es un equipo que nos ha vendido Tres jugadores ¿No? Vamos a llevarnos bien con ellos Me he cambiado un partido Y esto quiere decir Que ya han puesto por ahí Efectivamente el partido de FA Cup Vamos a verlo Vamos a verlo Donde nos lo han metido Y nos lo meten aquí en medio Nos meten el partido Un viernes Y el martes hay Partido de liga Vale, nos ha tocado contra el Mónaco En casa ¿Qué ronda es esta? No tengo ni idea Creo que la de Tigres Será la ronda 3 Pues no sé si esto será Ronda 4 O será ya 16 agos Ni idea, la verdad Nos ha tocado contra el Mónaco En casa Yo creo que podemos pasar La eliminatoria Ahora bien Claro, aquí está el problema Partido contra el CSKA Entre semana Y el fin de semana Volvemos a tener partido de liga Uff No sé qué vamos a hacer aquí Yo creo que el equipo titular Puede jugar aquí Contra el Mónaco Puede jugar contra el CSKA Más o menos Y contra la defensa y justicia Que jueguen los suplentes Yo creo que va a ser Yo creo que va a ser la solución Yo creo que sí Que va a ser la solución En fin Habéis visto que tenemos por ahí Ya cercano La Fiorentina El Villarreal Este partido tampoco es fácil Contra el Rebúl Salburgo Cuidado, ¿vale? Hay que tener cuidado Vamos con nuestro once De gala Que ya es por todos conocidos Michael De Marcos Sacó Joed, Bertrand Envidi, Drinkwater Iborra, Marek, Bardi Y Julian Brand Se anuncia de gala De esta serie Y este equipo Repulsa el Burgo Leicester Vamos a marcar No Digo yo Podríamos marcar El Villarreal está ganando al CSK El Benfica está ganando El Benfica no perdona El Benfica no perdona Si el Benfica no perdona Y yo sí perdono El Benfica me pasa Marca a Dabur ¿Quién es Dabur? No, no, no Dabur ¿Quién es Dabur? ¿Quién es Dabur? ¿Quién es Dabur? No, no, en serio ¿Quién es Dabur? ¿Quién es Dabur? Con dos Bs ¿Quién es Dabur? Quiero fichar a este jugador Me ha marcado gol Me ha jodido 76 de media 79 de potencial ¿Quién es Dabur, tío? ¿Por qué me ha marcado gol Dabur? Dabur, tío, no Dabur Dabur me ha jodido, tío Dabur Me ha jodido bastante, eh Me ha jodido bastante, eh Dabur, crack Me ha jodido bastante Esta derrota no me gusta nada No me gusta nada Porque ya no somos segundos Somos terceros Como mínimo Eh... Ya dependiendo del resto de equipos Uf, 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 uf Se vienen Se vienen Momentos duros, eh Porque esta derrota Puede encadenar una racha mala Porque vienen partidos duros El CSK La Fiore El Villarreal Le dan las fuera Eh... Cuidado Cuidado Viene una rachita dura Esa rachita Yo creo en la... Yo creo que esta rachita En estos tres partidos aquí seguidos Yo creo que van a ser los más complicados De lo que queda de temporada, eh Porque después Nos ponemos a ver por aquí Aquí Atleti y el Monsengladbach Seguidos También va a ser duro Pero yo creo que lo más complicado Va a ser este tramo de aquí, eh Fiorentina-Villarreal-Atlas Va a ser... Van a ser tres partidos duros Duros En fin Todavía no hemos llegado a eso Vamos a... Vamos a esperar un poco Aquí me ha llegado otra oferta Por Slimani Pero a ver Ha pasado algo con... El Liverpool sigue pendiente Entiendo A ver La del Liverpool ha desaparecido Ha pasado algo con la del Liverpool Ha pasado algo con la... Con la oferta del Liverpool Y yo no me he enterado Eh... Hola ¿Qué pasa con el Liverpool? No sé qué ha pasado con el Liverpool Voy a negociar con el Nápoles Porque no tengo ni idea De lo que ha pasado con el Liverpool Eh... ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha pasado algo Y... Y no sé qué Vamos con 37 Uf, en Nápoles estoy viendo Que no... No está teniendo muchas ganas de subir, eh En Nápoles estoy viendo Que no le apetece mucho subir Vamos con 36 Sin cláusula 29.600 Eh... 35 Y ahí lo vamos a dejar Eh... 35 Que es lo que me paga el Liverpool Mira Si no me pagáis 35 Es porque sois unos ratas El Liverpool se iba a pagarlos Si iba O va No sé qué ha pasado aquí, tío ¿Qué ha pasado con la oferta del Liverpool, tío? La oferta fantasma Buen título para el vídeo, ¿verdad? La oferta fantasma No me entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Y la oferta del Liverpool? Oye, ¿yo lo he soñado? ¿O lo hemos visto, tío? No sé, ahora estoy dudando ¿Hemos visto esa oferta del Liverpool en algún momento? ¿O me la he inventado? La hemos visto, ¿verdad? Y el Liverpool me iba a pagar 35 millones Eh... Vale, ahí está el Liverpool, vale No sé por qué había desaparecido el Liverpool Joder, me había rayado muchísimo, tío Joder, mía Eh... Johnson quiere jugar No es momento de que juegues, Johnson Estamos en un partido importante de Copa, ¿no? Ronda 4 Después de la ronda 4 vienen los 16 agos No lo sé Eh... No lo sé, aquí solo sale Aquí solo sale los octavos, tío No, no, no quiero ver los octavos Quiero ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Vale, estoy tercero Estoy tercero, pero... Tercero peligrando Tercero peligrando Eh... Quiero ver En goleadores, partidos, ¿no? En partidos podré ver la ronda Repetición de ronda 4 Ronda 5 Cuarto Semifinal de final A ver Ronda 5 entonces son octavos Ronda 5 son octavos Y ronda 4 son dieciséis agos Vale, estamos en dieciséis agos de final Tío No sé por qué no le ponen bien los nombres Ronda 4 Ronda 4, tío Son dieciséis agos No jodas En fin Partido contra el Mónaco Vamos con el 11 titular El Mónaco quizá está un paso por encima Está un pelín por encima de nosotros Pero... Pero no sé Eh... Jugamos en casa Jugamos en casa Y marca y borra Marca Vicente y borra el 1-0 Y está, perfecto Juega el mapeo Juega y marca Juega y marca No sé para qué digo nada Juega y marca Kylian Mbappé Que está en el Mónaco Ya sabéis que... El problema ese que hubo con las plantillas Marca Mbappé a otro gol Vamos a ver, Kylian Kylian Relaja, tío Relaja, tío Kylian nos va a echar de la copa Tenemos 10 minutos para empatar No lo vamos a hacer, ¿no? Pues nada Kylian nos ha echado de la copa Me parece... Me parece increíble Me acaba de echar de la copa Un jugador que no debería estar en ese equipo Muy bien, oye Muy bien, muy bien Decía yo que no iban a influir los jugadores Anda que no he influido El único jugador Así conocido Que está fuera de su equipo Que es Kylian Mbappé Me toca a mí en la copa Y me jode En fin, 35 millones hemos sacado por el Limani Vale, 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 vale Vale, vale Bueno, ya no solo en Nápoles Nápoles, Arsenal y Chelsea Es que son los tres mismos que han hecho ofertas por el Limani El Limani ahora ya no aparecerá aquí, evidentemente, porque se ha ido Pero eran los tres mismos, tío Increíble En fin La venta de Schmeichel Nos abre... Nos abre posibilidades La venta de Schmeichel nos abre posibilidades Posibilidades de fichar un portero Así que vamos a buscar un portero Así rápidamente Y a ver qué... A ver qué encontramos Vale, valoración Esto Esto De hecho, podemos fichar un portero bueno, eh Estoy pensando Tenemos casi 30 millones Podemos fichar un portero bueno Podemos fichar un portero bueno Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Aquí tendremos a... O a Mecano Efectivamente Vamos a negociar Vamos a fichar a este jugador Vale No sé la necesidad realmente que tenemos de fichar a este jugador Tenemos alguna necesidad, tío Vamos a fichar Es que ahora mismo no lo sé Dejadme un segundo Porque tengo aquí la plantilla Este de aquí Lo veo todo muy rápido Eh... ¿Tenemos alguna necesidad real de fichar a este jugador? Realmente no Vamos a ser sinceros No tengo ninguna necesidad de fichar a este jugador Ahora bien Como quinto central Nos vendría muy bien Como quinto central La realidad Es que este jugador Nos vendría muy bien Y podríamos fichar a este jugador Que no nos va a costar Nada Que tiene un potencial De la hostia Podríamos ceder A Joe Gómez O a él O incluso a Maguire Podríamos ceder O a Joet Podríamos ceder Uno de los centrales de la plantilla Eh... O incluso quedarnos Con cinco centrales Hasta... Hasta el mercado de verano La próxima temporada Cedemos a Joe Gómez O a Upamecano Y... En algún momento Vendemos a Maguire O a Joet Por un buen precio Y nos quedamos Con estos dos jugadores Que son jóvenes Más jóvenes Eh... Y con más potencial Es que este jugador, tío No sé Me ha llamado mucho la atención Tío, me lo dijiste Y me ha llamado mucho la atención, tío Y quiero ficharlo Quiero ficharlo Tres cuatrocientos de valor Cuatro millones Vale, cuatro millones El ocho por ciento De un futuro traspaso Me parece bien Upamecano Lo tenemos aquí Cuatro millones Me costaría fichar A este jugador Solo lo voy a dejar aquí No lo voy a terminar de fichar Voy a dejar vuestra... La... La opción de ficharlo En vuestras manos Pero quería hacerme una idea De lo que nos puede costar Vamos a contar Son cuatro millones Después hay que pagar La primera de contrato Presupuesto salarial Vamos a contar Que son cinco millones ¿Vale? Nos quedan veinte millones Para fichar un portero Vamos a fichar un portero En condiciones ¿Vale? Es Michael Como portero titular Está perfecto Así que lo que vamos a mirar Es un portero suplente Evidentemente Un portero suplente ¿Qué características? Yo creo que una... Un potencial... Potencial Vamos a poner Potencial ochenta y seis ¿Vale? Como mínimo Y valoración general Que tenga como mínimo Setenta y cuatro ¿Vale? Que sea un portero Que tenga ya con una media Decente ¿Vale? Con una media decente Se me ha olvidado Poner la posición Vamos bien Vamos bien Vamos a poner el portero Y ahora sí Buscamos Y aparecen cuatro Uno es inaccesible Otro lo tengo En el modo carrera de Madrid Otro está cedido Y no lo puedo fichar Y el último de ellos Esquepa Así de claro El último de ellos esquepa Los otros tres son Donnarumma Que evidentemente es inalcanzable Y además lo tengo En el modo carrera de Milán El otro es Lafom Que lo tengo En el modo carrera de Madrid Y el otro es Mered Que está cedido Por Udinese Y no puedo ficharlo Evidentemente Vale pues vamos con Kepa Que además le quedan Seis meses de contrato Y también se nos plantea Ahora otra opción con Kepa ¿Lo ficho ahora? O me espero ¿Lo ficho ahora? ¿Para tenerlo ahora? ¿O lo ficho ahora para Para este mercado? Vale Aquí me está diciendo ¿No lo puedo fichar ahora? Aquí me está diciendo De cara ya Al mercado de verano Pero no Yo quiero ficharlo ahora Oye ¿Me estás vacilando? ¿No puedo fichar a Kepa ahora? Oye Esto es un fallo gordísimo Tío Esto es un fallo Gordísimo Tío Es que yo quiero A un jugador ahora No lo quiero en el mercado No lo quiero A la próxima temporada A ver Que si lo quiero A la próxima temporada Pero lo quiero tener desde ya No desde la próxima temporada Oye Esto es un fallo Gordísimo del juego Tío ¿No me dejas fichar a este jugador? ¿En este mercado? Oye Esto me parece un fallo Gordísimo De verdad Me parece un fallo Gordísimo del juego Tío ¿En serio? A ver Vale Se me está ocurriendo No sé Otra idea Se me está ocurriendo Otra idea No sé Me parece increíble En serio Me parece Completamente Increíble Vamos a buscar Un portero Para traer cedido Y a Kepa Lo fichamos Para la próxima temporada La cosa es ¿Quién me va a ceder Un portero a mí? La cosa es ¿Quién me va a ceder Un portero a mí? ¿Y por qué precio? ¿Y qué portero? Y son muchas cosas Vale No No sé Que no No entiendo No entiendo En serio No tengo nada de entender No sé Me parece un fallo Muy gordo Me parece un fallo Muy gordo Es que no lo entiendo No lo entiendo En serio No lo entiendo Aquí aparece un jugador Que está libre Fariñez Hombre No creo que esté ya libre Pero Efectivamente No está libre Tiene 70 de media Vale Vamos a intentar Traerlo También tenemos Vale Ahora Hay más porteros Hay más porteros Para mirar Al final Voy a alargar el vídeo Innecesariamente Pero Tío Es que no me esperaba esto No me esperaba esto Mi idea era Fichar a Kepa Y ya está Vale Este no se quiere El equipo Pues muy bien Siguiente Dracovski De la Fiorentina No sé yo Si la Fiorentina Me va a ceder a mí Ningún jugador No sé yo Si la Fiorentina Me va a ceder a mí A ningún jugador Siendo rivales En la liga Y el otro jugador Es otro jugador Que estoy viendo Que acaba el contrato Y que vamos a tener El mismo problema Que con Kepa Parece increíble Tío En serio En serio Me parece Completamente Increíble Al club no le interesa Ceder a este jugador No Pero es una cesión Con opción de compra No me jodas Tío No tío Es una cesión Con opción de compra Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es una cesión Con opción de compra Vale Traer a un portero cedido De comprarlo Como vemos Es que esa opción Va a ser complicada Es que no lo sé Tío Estoy pensando En posibilidades Creo que lo suyo Es buscar un portero Experimentado Vale Un portero experimentado ¿Cómo se escribe este? Joder Vale Estaba buscando A Ulrich Cuando Realmente quería buscar a este Y este tiene El mismo problema Que Kepa Que el contrato final Esa en 6 meses Lo que pasa Que este no tiene 23 años No sé si se aplica La Ley Boss Ha fichado por el club Hace poco Y no volverá a cambiar De equipo Quiero una cesión Que no es una marcha Que es una cesión Hostia tío Me pone muy nervioso Este juego De verdad Me parece un fallo Gordísimo De lo de Kepa No he entrado En mis planes Me he chocado De frente Contra un muro Y eso me ha jodido No sé Bueno Os dejo A vosotros Elegir Os dejo a vosotros Elegir Tanto Si traemos A Upamecano O no Yo creo que sí Que es un buen fichaje 4 millones Un jugador Con mucho potencial Eso por un lado Os dejo elegir Entre traer a Kepa En el próximo mercado O fichar un portero ahora Que también es otra opción Podemos fichar un portero ahora En vez de Dragowski Traerlo cedido Ficharlo O ficho Y me lo quedo ya Para el resto De la serie Es otra de las opciones Y ¿Cuál puede ser otra? Pues otra opción Puede ser Intentar traer un portero Cedido Para 6 meses El problema es ¿Qué equipo estará dispuesto A ceder un portero? Pues igual Un equipo Que tenga 3 porteros En plantilla 3 porteros De nivel En plantilla Veas el caso Por ejemplo Del Villarreal ¿No? El Villarreal De hecho voy a mirar En un momento El Villarreal ¿Vale? Claro Villarreal El problema que tiene Es que también Es rival nuestro No sé Yo si voy a tener Mucho interés En cederme a nadie Pero Villarreal Si que tiene 3 porteros Tiene a Barbosa Tiene a Andrés Fernández Y tiene a Sergio Asenjo Igual no le importa Cederme a Barbosa No lo sé Se unirá el Caen Al abrirse el periodo De traspaso Pues Vemos que Vemos que se complica Este recién llegado Y no te dejan cederlo Pues Por aquí me toca Hacemos En fin No sé No sé como lo veréis Yo la verdad Es que estoy ahora mismo Flipando Sigo sin creerme El problema ese Que ha tenido Que he tenido con Kepa Así que nada Lo dejo en vuestras manos ¿Vale? Tenéis los comentarios Ahí para decidir Para dejarme vuestra opinión Y yo ya veré Lo que hago En el siguiente episodio En fin Espero que os haya gustado Este Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!